La devastación producida por el huracán Beryl en Granada es una huella profunda de la fuerza de la naturaleza. Ver este nivel de destrucción es casi como un armagedón. Daño o destrucción casi total de todos los edificios, ya sean edificios públicos, casas u otras instalaciones privadas. Completa devastación y destrucción de la agricultura. Jamaica ha evacuado las áreas cercanas a la costa. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos asocia a este huracán con fuertes lluvias que podrían provocar debilitamiento de los suelos a causa de la saturación por el agua en áreas vulnerables de la isla. Lo que traerá múltiples peligros que amenazan la vida, vientos devastadores, marejadas ciclónicas que amenazan la vida, así como inundaciones repentinas que son amenazas debido a fuertes lluvias. Beryl sigue siendo un huracán muy poderoso de categoría 4. Las autoridades ordenaron un toque de queda y declararon a Jamaica como una zona de desastre para atender emergencias. Las fuerzas de seguridad han desarrollado planes estratégicos para contrarrestar cualquier amenaza potencial de saqueo o cualquier otro crimen oportunista durante este periodo. Los modelos de proyección destacan la trayectoria de Beryl con impacto a partir de este jueves en la noche en la península de Yucatán, en México, con fuerza degradada pero aún peligroso. José Pernalete, Voz de América, Miami.